Antes de comenzar con el video, tenemos una gran noticia. Si quieres ganar un iPhone 14 o una Play 5, lo único que tienes que hacer es estar suscrito a nuestros 3 canales. Mister Inca, Señor Lobito, Pandita. No olvides de escribir en todos los videos, cuál es el premio que eliges. El sorteo será en el mes de agosto. Ellos ya ganaron con nosotros. Les deseamos mucha suerte a todos. Siren Hit es una criatura extraña la cual posee una gran altura. Se le conoce como un ser depredador, ya que aparentemente vive oculto en los bosques. Según los rumores, esta criatura estaría merodeando por algunos lugares y al parecer fue captado por algunas personas. Ya que en internet estarían circulando algunos videos confirmando su existencia. Cierto o no, tú tienes la última palabra. Hoy veremos... 6 Siren Hit, Captado en Cámara, Parte 3 Número 1 Un sujeto relata que pudo ver a esta famosa criatura y tendría un video que probaría la existencia de esta criatura. Como podemos observar las imágenes, él se encontraba caminando, cuando de pronto pudo ver a esta gigantesca criatura. Inmediatamente, salió huyendo del lugar. Luego de publicar el video en redes sociales, muchos usuarios en internet se quedaron muy impresionados sobre la posibilidad de que estos seres misteriosos existan. ¡Suscríbete al canal! Número 2 Este video te dejará pensando sobre la posible existencia de esta criatura. Si podemos apreciar el video, esta criatura se encontraba acechando a una persona, la cual estaba huyendo en su motocicleta. Las imágenes han causado una serie de comentarios en todas las plataformas de internet sobre si este video sea real o no. Pero no olvides que tú tienes la última palabra. Deja tus comentarios. Número 3 Un joven se encontraba en casa haciendo unos trabajos en su escuela. Al transcurrir el tiempo, logra terminar su trabajo. Así que se dirigió a su habitación para descansar. De pronto, logra escuchar un ruido muy extraño, el cual lo asusta un poco. Entonces, decide asomarse por su ventana. Pero asombrosamente, logra ver a una espantosa criatura que se encontraba caminando en la oscuridad. Si podemos apreciar el video en cámara lenta, por las características se trataría del personaje de Siren Hit. ¡Gracias! 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 Número 4 En una pequeña ciudad, vive un sujeto el cual afirma que cierto día, pudo presenciar a una enorme criatura, la cual nunca podrá jamás olvidar. Según afirma, este sujeto se había levantado muy temprano, ya que salía a correr todos los días. Pero cierto día, mientras se encontraba saliendo de su casa, escuchó un sonido de alarma de sirena muy fuerte. Así que se puso alerta, ya que podría suceder algo malo. Cuando de pronto, observa que a los lejos, una enorme criatura se encontraba parada. Así que rápidamente saca su teléfono y logra grabar este increíble suceso como evidencia de la existencia de estas criaturas. Número 5 Un sujeto afirma que se encontraba conduciendo su motocicleta con destino hacia su casa, la cual estaba lejos de la ciudad. Mientras conducía, escucha el sonido de alarmas de sirenas, así que se detiene un momento para observar a su alrededor. Pero increíblemente, logra ver que entre los árboles se encontraba una enorme criatura, la cual no había visto nunca antes en su vida. Así que muy asustado, encendió su motocicleta para salir a toda velocidad. Pero pudo grabar rápidamente con su teléfono a esta terrible criatura como evidencia. Número 6 Este video fue publicado hace pocos días, pero rápidamente se hizo muy viral. Según este sujeto el cual dijo llamarse José, se encontraba caminando por las calles de una ciudad en horas de madrugada, luego de haber salido de una fiesta. Mientras caminaba, escuchó los gritos de algunas personas. Pero al no saber de dónde provenían estos gritos, saca su teléfono y se pone a grabar. Pero en ese preciso momento, aparece una gigantesca criatura, la cual era del tamaño de los edificios. Por las características, todo parece indicar de que se trataba de Siren Hit en la vida real. Luego de ver todos estos videos, ¿crees que Siren Hit existe? ¿O tal vez, son videos falsos? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!